Vamos a desvelar ahora uno de los secretos de la piel de Chiquis Rivera, que nos lo cuenta su amiga y estilista Vanessa Sánchez. Están utilizando un producto con CBD, que es un extracto de marihuana que promete aliviar la inflamación y también aclarar las manchas. Jessica Maldonado habló con ella. Vanessa Sánchez lleva años trabajando con estrellas como Kate El Castillo, Jenny Rivera y ahora con su hija Chiquis, por lo que entiende a la perfección las exigencias y necesidades de la piel de las famosas y a casi un año de trabajar arduamente elaborando la fórmula perfecta, finalmente sus productos a base de CBS son una realidad. Es un producto natural, te ayuda con anti-aging, te ayuda con inflamación. Esta es una de mis favoritas, es Plantitas Moisturizer. Esto es algo que te puedes poner diario y es muy, muy, es 100% natural. Tiene, está hecha de nuez, también está hecha de mushrooms, está hecha de hongos y está hecha de granada. En esta nueva línea también lanzó un atomizador de pétalos de rosas con CBS para aumentar la piel y un exfoliador para pieles inflamadas que sufren de rosácea. Ahora con la pandemia que todo está cerrado aquí en California, las mujeres hemos tenido que hacer diferentes resources para atendernos la cara nosotros mismos. Ahorita es la perfecta método que puedes usar en casa tú misma. Uno de los secretos de belleza que Vanessa les enfatiza a sus clientas famosas es de nunca dormir sin antes quitarte el maquillaje. Esta es mi rutina diaria para mí en la noche o en la mañana, me limpio la cara primero con uno de estos. Está fresco, tiene pepino, te ayuda con la inflamación y te ayuda a quitar cualquier maquillaje que tengas excesivo. Este desmaquillador con CBD se ha convertido en uno de los favoritos de Kate del Castillo y que no falta en su rutina de belleza diaria. Si tienes alergias a diferentes productos, este es muy orgánico. Se expira en seis a ocho meses porque todo aquí adentro no tiene perspectivas. Desde que arrancó este sueño, Chiquis ha sido parte importante de este proyecto de belleza de su amiga y estilista de cabecera. Chiquis me ha hecho un apoyo moral, me apoya en las fotos, en muchas maneras. Y le dije, me tienes que ayudar porque obviamente no soy flaca. Y para tomar las fotos y te posas así, vamos a hacer de esta manera. Ha sido un gran, gran apoyo para mí. Los productos BS pueden ser usados por pieles de ambos sexos. Son completamente naturales y prometen retrasar el pasar de los años por tu piel. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles. Soy Jessica Maldonado, regreso al estudio. Y además es algo, el CBD que está muy extendido en la cosmética. Gracias Jessica, porque es otra opción para cuidarse la piel. Gracias. 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 Gracias.